Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Mujeres! ¡Los vemos! ¡Rusco! ¡Oh qué, Rusco! ¡Tiene que manos de colaboradores! ¡Pemplos del Cuado! ¡Los vemos! ¡Jesicero! ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! por el desayuno para las locas los esperamos les hacemos la invitación de parte de la conducción para que nos acompañen a la fiesta de la tarde aquí en la esquina de la calle edison, esquina de Emiliano Zapata gracias a las locas del Tio Pantlal, ahí los esperamos todos cordialmente invitados a la fiesta de la tarde aquí en la tarde aquí en la calle no 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 poco no 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 vamos a bailar el coco empieza la cuenta de la elección 3 1 3 3 3 3 3 4 4 5 i i i i no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Música Ahí está la esquina Ahí está la esquina Ahí está el preparativo Para que al ratito A las diez de la tarde Les reciba a los dedos Con todo el ámbito Hoy está el preparativo A las diez de la tarde Para que al ratito A las diez de la tarde Todos sean recibidos Cierra de carnaval Las ruedas espaciales Música Vamos a disfrutar Desde el último domingo El último domingo de carnaval Disfrúsenlo Átimo Música 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 Música